1, 2, 3 Cada vez que encuentras un final Se escapa entre tus dedos Y cada vez que vuelves a empezar Te echan de menos Sabes bien que hay que salir Para que puedas volver Y sabes bien que hay que acabar Para que puedas volver a empezar Y sabes bien que hay que sufrir Para que te dejen empate Y sabes bien que hay que perder Para que puedas volver a luchar Cada vez que encuentras el lugar Te busco en el silencio Cada vez que vuelves a olvidar Te pierdo en el tiempo Sabes bien que hay que reír Para volver a llorar Y sabes bien que hay que olvidar Para que puedas por fin recordar Y sabes bien que hay que sufrir Para que te dejen empate Y sabes bien que hay que perder Para que puedas volver a luchar Sabes bien que hoy no estaré Pero caminas igual Y sabes bien que hoy gritarás Con la puerta Del viento a alcanzar Cada vez que encuentras un final Se escapa entre tus dedos Y cada vez que vuelves a empezar Te echan de menos Sabes bien que hay que perder Sabes bien que hay que salir Para que puedas volver Y sabes bien que hay que acabar Para que puedas volver a empezar Sabes bien que hay que perder